¿Qué es la investigación por enriquecimiento ilícito? Hay que ser muy reflexivos en cuanto, uno, a la violación de la confidencialidad, dos, en cuanto a que los orígenes estaban fundamentados y lo que ha dicho la Contraloría está fuera de contexto, así que nosotros vamos a compartecer y vamos a rendir nuestro descargo. ¡Puedes caer! ¡Puedes caer! ¡Puedes caer! ¡Nuestra escuela! ¡Nuestra escuela!